Sábado, la 30 semana del tiempo, El Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 11. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando, notando que los convidados escogían los primeros puestos. Les propuso esta parábola, cuando te inviten a una boda, no te sientas en el puesto principal, no sé que haya convidado a otros de más categoría que tú, y vendrá el que los invitó a ti y al otro y te dirá, Cédele a él al puesto a éste. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Invitado a comer en casa de un fariseo, Jesús aprovecha para darles una lección plástica de humildad. No sabían decir si se trataba de una parábola o sencillamente de un hecho observado en la vida. Lo que buscan los primeros puestos era algo característico de los fariseos. Hace pocos días leíamos cómo Jesús se le echaba en cara Hay de ustedes los que les encantan los asientos de honor en las sinagogas. Hoy les invito a elegir los lugares más humildes. La lección se resume al final, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. No hace falta que seamos fariseos para merecer la reprimenda de Jesús, porque a todos nos gusta aparecer y ser vistos y alabados por la gente. Eso no pasa sólo en los actos políticos y sociales, en que se sigue un riguroso orden protocolario, sino también en nuestra vida de cada día, en que cada uno intenta deslumbrar a otros, mostrando un nivel de vida y unas cualidades que a veces son nada más apariencia, pero que provocan la admiración y la envidia. Parece ser un mal en el corazón del hombre el deseo de grandeza, mal que padecemos desde la misma creación, y que sería la causa del pecado original. En aquellos albores de la humanidad, tentador le dijo a Eva, serán como dioses, y esta propuesta sedujo a Eva hasta el punto de desobedecer a Dios. Esta propuesta se nos hace continuamente, y por ello muchas veces nos sentimos superior a cualquiera, y creemos que todo lo merecemos, y que los demás están precisamente para servirnos. Lo malo es que por más que seamos importantes, buenos, serviciales, etc., siempre habrá uno más que nosotros. Jesús nos ha enseñado una y otra vez que su estilo, y por lo tanto el de sus discípulos debe ser el contrario, la humildad y la sencillez de corazón. Aunque eso de ser humildes no está de moda en el mundo de hoy, y los seguidores de Jesús no les tendría que importar ocupar los últimos lugares, y no como un truco para que luego nos inviten a subir, sino con sinceridad, por imitación del Maestro, que no vino a ser servido, sino servir. O somos como los apóstoles que no acababan de entender la lección de humildad, y discutían sobre quién iba a ocupar los puestos de honor. No tendríamos que moderar nuestro afán de protagonismo y de aparecer. La humildad es una de las virtudes que producen más satisfacción interiores. Es además el antídoto contra la soberbia, que siempre es fuente y nutrimento para otros pecados. Siempre debemos dejar que sea Dios mismo quien nos honre, y no tomar la honra por nuestra cuenta. María Santísima es grande precisamente porque se presentó como la humilde sierva, y es desde ahí donde Dios la levantó, hasta convertirla en modelo y arquetipo de la iglesia. Por lo que con gran acierto profetizó ella, como dice en su hermoso cántico, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Dios la ha puesto en un pedestal. Así también Dios hace con los que, como ella, se humillan ante Dios, y reconocen su necesidad de salvación, de perdón, de Dios. No es fácil, pero si trabajamos en la humildad, poco a poco irá saliendo de nosotros de manera natural. Si fuéramos humildes, seríamos más felices. Nos llevaríamos menos disgustos. Seríamos más a ser aceptados por los demás. A los vanidosos nadie les quiere. Y más agradable a los ojos de Dios. Él prefiere a los humildes. La Virgen María, la Madre de Jesús, humilde y discreta, ella, como pudo decir, resumiendo también el estilo de Dios en la historia, enaltece a los humildes y a los ricos los despide vacíos. Y hablando de sí misma, decía, ha mirado la pequeñez de su sierva. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.